Tres partidos ganados de tres disputados derrotando a escuadras de alta competencia como República Dominicana, Brasil y Panamá. Ponen a México como un amplio favorito para llegar a la final del encuentro internacional preolímpico de básquetbol. Ahora el apoyo es para enfrentar al seleccionado charrúa. México contra Uruguay en el FIBA Americans Championship. Sábado 5 de septiembre, 10 de la mañana. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 154 y 895 de Easy. Canal 49, el canal de Morelos.